mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo al último vídeo del año se nos acaba el año mañana termina este año este 2021 ha sido genial en muchos aspectos hay muchas cosas que agradecer principalmente ustedes que me permiten seguir compartiendo todo lo que tiene que ver no solamente con mi trabajo fotográfico las ideas que escribo a partir de blog los contenidos que hemos generado en el canal de youtube los lives que están en la página de facebook y prácticamente toda mi obra fotográfica que está en instagram es un año de agradecimiento porque llegamos al final de este año que ha sido muy variado ha sido una montaña rusa no este por qué porque venimos viviendo casi dos años de encierro de pandemia de una situación crítica donde agradecemos el estar vivos el tener salud el seguir manteniendo toda mi familia sigue aquí mi familia sigue ahí mi hija y obviamente eso es muy importante agradecer no faltó el trabajo el trabajo lo que nos da el sustento vida para poder seguir creando y construyendo manteniendo todo lo que tenga que ver con lo económico eso es importante eso se agradece no faltó el trabajo ha sido intermitente sí porque hemos estado viviendo esas cuestiones de los semáforos de la incertidumbre no lo económico pues nos nos ha pegado a todos y nos y nos y nos tiene en jaque a todos porque todo está subiendo no y las oportunidades de trabajo se han vuelto ahí un poquito dudosas porque obviamente la gente necesita generar para poder invertir entonces ahí se hace un pequeño círculo este pero bueno estoy contento de poder terminar un año más hice muchas fotografías esto es lo que a mí en la parte personal no solamente en la parte profesional pues me ayuda a darle sentido a lo que me he dedicado en los últimos 20 años soy fotógrafo y soy afortunado de seguir viviendo y manteniendo la fotografía sale hicimos muchas cosas espero yo a favor de la fotografía porque obviamente parte del contenido que generamos en el en el canal de youtube es poder sumar ideas o reflexiones o tutoriales o herramientas para la gente que está estudiando o que está en inmersa en el mundo de la fotografía si bien el canal de youtube es viejito llevamos dos años siendo constantes no prácticamente podría jurar que por semana hacemos uno o dos vídeos no a lo mejor una que otra semana por ahí se nos fue pero si tratamos de ser constantes en en el en el contenido que aportamos que al final es una contribución no para ustedes o para la gente que sigue la gente que me ha ayudado que me echa una palabra de aliento un like una compartida un mensaje un comentario eso está padre no o sea que ustedes me ayuden a entender pues que lo que generó desde mis ideas desde mi trinchera desde mi hogar solito este sirva un poquito para alguien eso es importante seguir sumando y seguir aportando es el año de los shooting and tips nosotros también quisimos organizar sesiones temáticas con toda la producción con algún concepto para la gente que quiera hacer fotografías que quiera o aprender o practicar o probar un equipo o generar una comunidad o hacer portafolio y todo eso lo hicimos si por un lado lo que acabo de decir pues si buscamos que la gente que interesada que tenga una cámara pues que venga a hacer fotografías que aprenda de iluminación o o algo relacionado con la temática que nosotros propusimos también una parte importante de los shooting and tips es sacar adelante esta industria que no se quede estancada necesitamos generar trabajo para todos entonces fuimos afortunados entonces fuimos afortunados o fui afortunados o fui afortunado porque mucho talento se sumó a los shooting and tips y todos ganamos en todos los aspectos esa es la parte importante no vamos a mantener una industria viva si no ganamos todos esa es la parte importante entonces se sumaron grandes modelos amigas impresionantemente talentosas y dedicadas al modelaje al baile a la actuación este tuvimos maquillistas maquillistas body painters hicimos face art este gente que hace vestuario gente que hace diseño gente que hace accesorios coronas props muchísimas cosas que intentamos involucrar en los shooting and tips para hacer una producción digna de calidad con resultados este con buenos resultados no 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 quiero escucharme mal en el al decirlo pero al final queríamos decirles decirles en todos los aspectos posibles la fotografía cuando suman talentos es una fotografía de calidad cuando pones pasión cuando pones amor cuando te entregas cuando te esfuerzas no va a faltar la calidad y las propuestas y las ideas lo que es hacer fotografía a veces implica sumar infinidad de talentos y soy muy afortunado y estoy muy agradecido con todos los talentos que me apoyaron que se sumaron grandes amigos grandes amigos grandes amigas para lograr todo lo que hicimos ustedes lo vieron a lo largo del año la gente que sigue la página que sigue en mi instagram y que sigue todo lo que hacemos que hicimos que hicimos este burlesque hicimos este no sé qué tantas cosas hicimos no no me acuerdo exactamente lo que hicimos pero hicimos sesiones y si sesiones para la gente a lo largo del año que nos ayudará a todos a seguir manteniendo el engranaje que tiene que ver con la industria relacionado con la fotografía si rentar estudios y poder contratar a modelos a bailarinas actrices maquillistas todo todo la idea es que todos ganemos si en ese sentido creo que estuvo bien es una de las cosas que agradezco en el año la oportunidad de ser constante en el seguir haciendo sesiones para la gente para la industria y obviamente pues que los resultados sean bonitos y dignos no faltaron los cursos no afortunadamente no faltaron los cursos sale los cursos online y los cursos presenciales ahí los pudimos sumar sigo haciendo cursos sigo haciendo fotos lo mismo que he hecho en los 20 años lo mismo si no porque después de 20 años tengo tradición tengo más experiencia tengo no sé otras ideas y obviamente los programas los programas y los software y la forma o las herramientas van cambiando entonces vamos intentamos ir al día en esos aspectos en esos conceptos pues para poder hacer un mejor trabajo sale algo que obviamente me identifique no este que más hicimos los lives facebook se volvió el punto el punto de reunión con todos ustedes a la distancia y en la parte virtual de hacer lives creo que también fuimos constantes al hacer las los lives pues hablar un poquito de fotografía de algunas ideas de algunas sugerencias de algunas temáticas que nos nutran a todos no y obviamente pues poder interactuar con ustedes no a ustedes ya algunos de ustedes los ubico y los conozco y los saludo y me comentan y eso está súper padre no esa ese calor a la distancia que ustedes me hacen sentir pues que lo que hacemos y lo aportamos pues vale la pena que alguien le suma no entonces eso es lo importante que todos queremos sumar que todos queremos hacer entonces quiero agradecerles que sean que hayan sido parte de estos 12 meses que me han ayudado a resistir a compartir a ver mi trabajo a comentarlo que obviamente pues como creador de imágenes de contenido de tutoriales y de todo lo que hice en el año pues que tenga un valor así sea una persona pues esa persona le mando todo mi agradecimiento todo mi amor y toda mi fe para el año que viene afortunadamente son más personas sale este pues este vídeo pues es el último vídeo del año es un mensaje de amor de esperanza sin que se escuche cliché ha sido un año de resistencia porque venimos yo creo que ha sido más intermitente que el año pasado que era más de incertidumbre si hay que seguir creyendo hay que seguir creando hay que seguir cuidándose hay que seguir teniendo fe hay que seguir practicando hay que seguir capacitándose desde donde estén y obviamente en el área que están yo sé que mucha gente que está viendo este vídeo la mayoría son fotógrafos o son videógrafos porque es la comunidad este que me rodea gracias por ser parte de este canal de mis canales por apoyarme por estar aquí lo que sigue en el año que viene que vamos al 2022 a ver si no lo dije mal el año que viene pues a seguir creando si la parte importante de seguir creando seguir aguantando no importa lo que estén haciendo háganlo bien háganlo con amor háganlo con pasión lo que siempre he dicho la fotografía es muy generosa y todo absolutamente todo lo que le den se los va a devolver ¿sale? sean felices mi gente nos vemos el año que viene a seguir haciendo las locuras las fotografías y todo lo que nosotros hemos hecho espero hacerlo mejor me esfuerzo por hacerlo mejor nos vemos el próximo año abracen a sus familias échenle muchas ganas cuídense mucho los amo con toda mi alma bye y y y y y y